Hola mis amigos, otra vez con un nuevo video pero este va a ser un video muy especial porque voy a hablar sobre una enfermedad que le da solamente a ciertas personas por un ejemplo, de 100 una o de mil diez según dependiendo porque son únicas, especiales y lo que comúnmente se le llaman como enfermedades raras te hago una pregunta, que harías tú si te diera alergia pero no una alergia cualquiera es una alergia a algo natural como es el frio que harías tú si tienes una alergia al frio pues te comento a breve algo que es esto esta alergia se le llama rara porque como vas por decir, hay alergia al polvo hay alergia a ciertos químicos a ciertos medicamentos que si tomas un medicamento por una enfermedad te provoca las alergias, te salen granitos granitos, pompas de agua esos son otros tipos de alergias o hasta un simple maquillaje también en las mujeres nos das escozor cosas así, esas son alergias pero imagínate tú alergia aquí al frio algo que no se ve que se siente que está en el aire para que tengas una idea en este caso en lo personal no lo vivo pero si tengo a alguien en mi casa que padece de esta enfermedad y te digo que en si es una es un pensamiento que siempre cargamos en la casa de saber que tenemos que estar pendiente cuando aparece le aparece la enfermedad en este caso es mi hermana la que ya tiene que ya se las voy a mostrar para que ella les explique un poco mejor como se siente cuáles son los síntomas que ella siente mientras salen las bombas cuando uno yo tenía cuando ella eso le dio hace muchos años atrás cuando estaba en el tiempo de colegio pues me tocaba me cogía me tenía que estar con el teléfono en mi pupitre el cuaderno y al lado el teléfono porque la inspectora general cogía y me llamaba señorita Esperanza corre que su hermana ya le dio la alergia pues en ese tiempo nunca tomé las fotos porque bueno se le hizo el tratamiento y con tratamiento estricto aparentemente eso apagó y es verdad ya han pasado siete años y ya según nosotros se había ido hemos seguido igual estudiando la enfermedad y hasta la fecha hay un medicamento que diga bueno con ese medicamento se va a curar del todo esta es una enfermedad que se activa cada cierto tiempo en este caso han pasado siete años y ha vuelto a aparecer más adelante más adelante se va a agregar unos videos y unas fotos de cómo ella le aparece los granitos o sea son como pompas son como son es algo inexplicable abones dicen que se llaman ah abones algo así creo que le llaman bueno este la cosa es que por decir estamos conversando aquí cuando acuerde ella dijo ya tú le ves tú la ves tranquila y de un momento a otro empiezan a salirle las pompas las alergias son como unas pompas de agua yo le llamo así pompas de agua pero en sí y tú le tocas no son no son aguaditas como las pompas de agua que es lo lo más raro son se le endurece la piel esa zona donde tú ves esas abultaciones de la fotografía y del video que se va a pasar son es duro no es suave no es gelatinoso no es como una ampolla es se hace duro se entumece la piel es lo más raro el peligro en nuestro pensar y el peligro que le puede pasar a cualquiera es que se le se le ponga en la en el área de la de la garganta porque puede por los propios síntomas que me cuenta mi hermana que es la que que convive con esa enfermedad eh el problema está que pueda provocar una asfixia ya porque es tan rápido y tenemos que siempre estar calentándola con con lo que haya con pañitos con pañitos calientes tiene que ya cuando los días que está con eso ustedes a veces quizás los vecinos dirán y por qué con tremendo solazo la niña anda anda forrada donde más o por qué es que la niña no sale es por eso por este tema es que la alergia que le da se enroncha ya a pesar que está con tratamiento es algo que ya no depende no fue culpa ni de ella y no es algo que pocos le da bueno para no alargarme yo a mi tema les voy a pasar les voy a enseñar con quien lo padece para que ella nos explique cómo se siente qué pasa y muchas cosas más mira el video ahí se fue el video espérate bien estas son las rosetas que se le hace por la alergia al frío así así se pone como pueden observar se hacen como pompas de agua son erupciones pero que pero que no revientan la ventaja porque si no fueran peores la situación si ven acá en la mano también tiene otro no tiene no tiene no tiene el límite de donde salir venga venga en la pierna 10 todo por la alergia al frío hasta por acá hay que buscarle hay que buscarle el ángulo ahí se vean como se ven son erupciones completamente y aquí ya le salió acá miren que es tan rápido es en cuestión de segundos miren 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 eso miren eso que le salió en un ratito miren eso que le salió en un ratito si vieron ustedes vieron en un ratito así se pone no tengo nada ok esta es la del brazo no es quemada que parece quemada pero no es parecen brazas al principio pero es miren miren son pompas de agua como pompas de agua miren mi pecho por ahí demasiado son que y bueno si sale bueno ya se te esta haciendo mas puedo te digo esta mejor esta mucho mejor este de aquí al otro lado vete vean ajá esta mejor esta mejor esta mejor penteo esta mejor pero que hasta que arden esta mejor las tomas pero están que arden están horribles y por ahí otras zonas mas que salen también miren la celulitis aquí ya se sabe que tengo celulitis mi modo pues ya pero bueno estamos hablando de estas cosas la celulitis es otro tema ya ya bueno hola chicos bueno soy Yasmin la hermana de esperanza este es un gusto estar en este canal espero que se suscriban antes de todo es un buen canal da buenos consejos y bueno vamonos y abajo les voy a dejar el canal de ellas para que también se suscriban y vean bueno los canales y los canales como esta es una asociación de canales entonces ya jajajajajaj bueno este sobre la enfermedad tengo que hablar este en si pocas cosas en si mi experiencia propia como vieron el video ya me vieron un poco más descubierto ahorita en este momento ya porque ya me tomé mis medicamentos ya está bajando la hinchazón está completamente cubierta y así bueno me faltan las medias no las he puesto pero como ven si vieron en el video como vieron anteriormente ya mi mano ya no tiene mucho la roncha como antes la tenía que eres blanco y como que ya estaba así ya está bajando entonces ya está bajando la hinchazón y eso se debe que ya me como estoy cubierta esta enfermedad se desaparece con la parte del medicamento que te manda el doctor tienes que tener un excesivo abrigamiento no sé si sería la palabra no bueno estar sumamente abrigada con algunas algunas prendas para que te mantengas en una temperatura más o menos cálida y bueno los síntomas que te pueden pasar puedes sentir un ardor en la piel al principio puede ser que tú me veas aquí sin nada o sin nada al principio pero yo en mí siento al principio una ardentía en la zona donde va a aparecer esta situación esta enfermedad me arde un poco la piel y de las cuales empieza a salir esta especie de como dice mi hermana una especie de pompas como especie de pompas de agua pero no son como las épicas no son de agua en sí no se sabe de qué mismo sean pero son extremadamente duras una las tocas son como son demasiado toscas no es una ampolla como dice mi hermana es como que estuviera una un músculo tocado que tuviera un hueso no sé algo duro digamos así y pues es algo doloroso muy doloroso pica arde y es algo desesperante y yo no se lo recomendaría ni a mi propio enemigo ni a mi amigo ni a mi hermana ni a mis hermanos ni a mis padres ni a nadie a nadie a nadie ni a mis amigos ni a ti que me estás viendo en este momento si a ti te digo a ti te digo y bueno no se lo recomendaría a nadie porque es un poco complicado porque puede haber muchas variaciones cardíacas durante este proceso o bien te sube la presión a un taje que yo sufro de problemas cardíacos en sí naturalmente con esta enfermedad es un poquito más complicado tratar de mantener y equilibrar las dos cosas al mismo tiempo ya que cuando aparece esta enfermedad o bien sube a lo que es el ritmo cardíaco o puede bajar de un solo y es una complicación que tenga que mantenerla bajo la prescripción de un médico no claro que si tú no sufres de problemas cardíacos igual puede que tengas un poco de alteración ya que al momento de la picazón, la comezón la desesperación que te provoca esta enfermedad puede que se te soba un poco, se te altera la presión sanguínea no y puede provocarte no sé cualquier problema no un desmayo puedes estar tranquila en la calle o que te empiece la comezón y tú no aguantas, creo que es una comezón que tú dices no me las aguanto tú dices una picada de mosco te lo puedes pasar y te las puedes estar así aguantando pero estas cosas no se las aguantan ¿es parecido al salpullido? no, no es parecido al salpullido, ni la varicela y la varicela que ya la he tenido no, yo sé que ya la tenía la varicela en sí, sí tengo por ahí una huellita por ahí y eso ya eso no importa, eso es otro tema y bueno en sí esa cosa no, pero me refiero, yo te hago la comparación a los dolores el dolor de la varicela, lo que es salpullido, el salpullido del calor no es igual al de la alergia al frío, es un mundo totalmente diferente la alergia que tú puedes provocarte porque te pica un bicho, digamos así es totalmente diferente del dolor, es sumamente fuerte ya entonces para los pocos minutos que nos quedan ¿qué recomendación darías para esto? mantenerse como, siempre como ya, este, primeramente ante la primera reacción que tengas sobre estas pompas que has visto en los videos anteriores y si no sabes, si tienes esta enfermedad puedes comprobarlo con un cubo de hielo y te lo pones en cualquier parte de tu cuerpo si no te sale al principio y si no te sale al principio puede que tal vez de 10 a media hora puede que te salga y bueno, y si no te sale durante todo este tiempo puede que después, este, pueda provocarse porque esto ya es cuestión de clima o cuestión de tu sistema inmunológico de cómo resista o cómo lo tengas en sí y si alguna reacción que te presenten inmediatamente acuda a tu médico de confianza eso es lo único que te puedo decir no te puedo decir nada más de medicamentos porque cada uno, cada cuerpo responde de diferente manera entonces, y lo principal y primordial cada vez que te pasa esta enfermedad abrígate totalmente no andes sin guantes ni sin medias porque ahorita no tengo guantes y medias a la mano porque esto, como dice mi hermana y es verdad, a los 7 años me volvió a pasar y yo pensaba que había aniquilado esta enfermedad pero nada que ver y he vuelto y bueno, yo me despido porque dicen que ya me están cortando por allá atrás y bueno, en otro video vamos a hacer un blog de resumen si tienes dudas y preguntas sobre este tema déjalo en los comentarios y podemos hablar en otro video bye bye, bendiciones